Hay un bicho chiquito chiquito, tan chiquito que nunca lo vi Hay que ver como fica ese bicho tan chico chiquito que nunca lo vi Si es de noche nos deja sin sueño, si es de día nos hace sufrir Y nosotros lo andamos buscando en enero, en febrero, en marzo y abril Y nosotros lo andamos buscando en enero, en febrero, en marzo y abril Qué bichito será, qué bichito, qué bichito será, qué bichito Unos dicen que sí, otros dicen que no, no será este bichito el amor Qué bichito será, qué bichito, qué bichito será, qué bichito Unos dicen que sí, otros dicen que no, si es así que nos sigue a los dos ¡Qué sabrosura! Música Hay un bicho chiquito, chiquito, tan chiquito que nunca lo vi Hay que ver como pica ese bicho tan chico, chiquito que nunca lo vi Si es de noche nos deja sin sueño, si es de día nos hace sufrir Y nosotros lo andamos buscando en enero, en febrero, en marzo y abril Y nosotros lo andamos buscando en enero, en febrero, en marzo y abril Hay que vichitos, hay que vichitos, hay que vichitos, hay que vichitos Unos dicen que si otros dicen que no, no será este vichito el amor Hay que vichitos, hay que vichitos, hay que vichitos, hay que vichitos unos dicen que y otros dicen que no, si es así que nos sigue a los dos.